Este es el Big One Tú nunca estás pa' mí Cuando yo estoy pa' ti Y aunque te quise tanto No sabes cuánto me arrepentí Y tú sigues jugando a hacer preguntas Pero tú ya te sabes la respuesta Jugar a ser la víctima te gusta Pero ahora mira quién ganó la apuesta Feriendo por las lágrimas, las lágrimas de ayer Hoy te vi con otra pero no pude entender Que fue lo que de ti me enamoró Te juro que no sé qué me pasó Pero mi última lágrima aunque te duele ya no es pa' vos Bandita, terminaste dolida Por una moragondita Sabía dónde te metía Y no te importo porque sos un infiel Embúscate bien, no voy a responder Yo estoy conectivo con él Pero si algún día quieres volver Baby yo te diré Mentirosa, yo te regalé mil rosas Resulta este ser tramposa Yo no caigo más, yo no caigo más en tu lágrima Mentirosa, yo te regalé mil rosas Resulta este ser tramposa, yo no caigo más en tu lágrima Ahora puse tu recuerdo en una caja Antes éramos rimas pero ahora ya no caja Antes yo estaba encima pero ahora me lavas Antes tú eras mi feeling y ahora no me arreglaba Me hiciste la doble en eso, yo te hice la triple Me pusiste el cuerno pero me lo quité Y eso era con lo que te diste Yo me lo comí cuando te fuiste, bebé Mira como antes nos amamos Oh, 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 oh Y ahora es tu culpa donde estamos Brindo por las lágrimas, las lágrimas de ayer Hoy te vi con otra pero no pude entender Qué fue lo que de ti me enamoró Te juro que no sé qué me pasó Pero mi última lágrima aunque te duele ya no es pa' vos D.C.P.1 Valentina de la casa otra vez, otra vez Otra vez Baby, uh, grows over, uh Tini, 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 ay